Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a comenzar con los videos de ex pareja de la primera quincena de septiembre. Sé que ya está empezada la quincena, pero lo importante es que tengas tu predicción, así que la quincena empieza a partir de ahora para Supernova Tarot. Vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a utilizar baraja de Marsella, completamos con baraja Ryder White Rosa Cruz, sacamos consejo de Ojosen, Lenorman, vas a tener la gema de esta quincena y un consejo de Arcángeles. Así que bueno, vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, si todavía no lo viste, te lo pincho acá arriba. Si tu sol, luna, ascendente o Venus son cáncer, este video es para vos. Y como siempre, déjame recordarte que es una lectura general cáncer, así que conectá con el mensaje de Tarot que sea adecuada a la situación que estás pasando y lo demás vuelve directo al universo para que sea entregado a otro cánceriano o cánceriana. Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Si querés personalizar tu lectura con tus datos y los datos de tu expareja, puedes ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com y podés tener una lectura privada personalizada conmigo. Ahí tenés precios y métodos de lectura, ¿sí? Vamos ahora a sacar las cartas para preguntar qué siente. ¿Qué piensa? Uy. Seguimos sacando los oráculos, así tenemos mucha, mucha data. Lenormand, el sol, lo dejamos acá. Oyo-sen, la aventura. Gema, que la podés usar como talismán o bueno, para meditación, para trabajar algún chacra. Tenés la malakita, que es una gema de tierra, número 26. Esta sería la posición de meditación, yoga, elongación. Y el chacra a trabajar es el naranja. Si no sabés los chacras, podés ingresar en mi Instagram, supernova y un bajo tarot, que ahí tengo publicaciones destacadas de chacras. Si tenés la malakita, usala, la talismán. No te pierdas esta quincena, se ve que esa es tu energía. Y es una gema de tierra, así que puede estar conectado tu ex con algún signo de tierra. Ahora lo vamos a ver. Vamos a sacar tu arcángel, consejos para esta quincena, para el signo de cáncer. Uriel. Arcángel Uriel. Lo dejamos acá. Bueno, si no conoces al arcángel Uriel, te invito a que lo conozcas, a que investigues, busques su consejo y su palabra para vos. Vamos a empezar. Bueno, los primeros signos que veo fuertemente involucrados en esta lectura. Bueno, signo de Scorpio como signo de agua, signo de tierra Capricornio, Tauro y Virgo, los tres. Leo, Sagitario, Pisces. Bueno, Scorpio muy fuerte, ¿eh? Después me cuentan en los comentarios. Esos serían los que veo, igualmente, claramente, si no coincide con el signo de tu ex, puede ser que seas su ascendente. O quizás, bueno, ya con que seas cáncer, esta lectura es para vos. Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos cáncer, me sale el arcángel mayor de la templanza. Acompañado de la luna, que veo que sale dos veces, así que se ve que es el mensaje más poderoso de la lectura. La reina de copas invertida y la emperatriz invertida. Yo creo que esta persona se cansó de... no supo más qué hacer, ¿sí? Se le terminó la originalidad, la creatividad. Y claramente acá hubo una situación que hizo que esta persona desconfiara. Hay algo que no entendió, que no vio, que sintió que le ocultaron. Creo que por eso viene el alejamiento. Es una persona que intentó de todas las maneras de que esto fluya. Y que su corazón se ve que sigue teniendo emociones. Porque hay muchas cartas que involucran agua. Y cuando sale el elemento agua, se habla de sentimientos, de emociones. Y emociones que aún le causas. O sea, emociones de acordarse de cosas lindas. Que eso, bueno, claramente hace que una persona siga pensando en uno. Pero las cosas de desconfianza. A esta persona le quedaron cosas sin saber. O le quedó alguna duda o algo de la situación. Porque la luna habla del lado oculto de la luna. Lo que no se ve a simple vista. Y, bueno, claramente esta persona quedó con mucha incógnita, intriga. Bien. La reina de copas invertida y la emperatriz invertida me hablan de que esta persona trata de no pensar. O sea, de que su corazón tenga las menos emociones posibles para no entrar en dolor. ¿Sí? Ok. Así que, bueno, en cuanto a los sentimientos para esta quincena, creo que va a tener muchos recuerdos y emociones vividas de momentos vividos juntos. Y también algunos le causan dolor. ¿Sí? Pensamientos. Cáncer. Me sale el arcano mayor del mundo. Acompañado de la rueda de la fortuna. El nueve de espadas. Y sota de bastos invertida. Creo que esta situación para él fue cíclica, tóxica, de idas y vueltas que le generó mucho estrés. Es una situación mental muy pesada que claramente no pudo con esta persona. O sea, en realidad sí pudo con esta persona. Por eso claramente se ve que no están juntos. La carta del mundo me habla de alguien que está muy encerrado consigo mismo, consigo misma. Y que tiene un pensamiento del cual se basa toda su teoría. Y que creo que se está comiendo la cabeza con vos. Muchísimo. Pensando en si será verdad, si no será verdad. Si lo que pienso es así. Me puede estar hablando de una relación súper celosa, extremista, tóxica, con dependencia emocional. Muchísimas cosas relacionadas a las relaciones que van y vienen sin parar. Así que mentalmente se ve que está muy activo con toda esta situación. Lo que no entiende. Lo que se le ocultó. ¿Bien? Ok. En cuanto a las acciones a futuro me vuelve a salir la luna. Me sale el rey de bastos. Me sale el cinco de oros invertido. El callo de copas invertido. Perdón, esta no está invertida. Ok. Creo que esta persona tiene una pobreza emocional muy grande. Yo creo que está todo relacionado al dolor. Vamos a partir la lectura en dos. Si hace mucho que te separaste de tres meses para arriba. Es muy probable que esta persona esté atravesando aún el duelo. Entonces esto hace que su acción hacia vos queda interrumpida. Porque le cuesta muchísimo olvidar y sanar. Que creo que es por cómo va direccionado sus pensamientos y sentimientos para esta quincena. ¿Sí? Cáncer. Si hace poco te separaste, creo que bueno, las cosas están muy a flor de piel. Y las cartas me están indicando que se juegue con honestidad. ¿Bien? Pero bueno, claramente eso habrá que ver cada situación. Pero se ve que sí, hay dolor. El sol. Bueno, buenísimo que salga esta carta. Porque significa que más allá de todo el panorama triste, quizás que pueda tener esta lectura, siempre sale el sol, hay pensamientos muy cálidos que tiene esta persona hacia vos, pensamientos lindos. Entonces todo esto amortiza un poco el distanciamiento. Y bueno, como dije antes, la sensación de que algo se le oculta. ¿Sí? ¿Qué más? Hoyos en la aventura. Esta carta nos invita a reflexionar y pensar que a veces es bueno vivir la vida como un niño. ¿Sí? No estando todo el tiempo pensando que sabemos todo, que ya no hay más nada por aprender. Poder claramente volver a sentir esa sensación de lo desconocido en el sentido de lo nuevo, lo que aparece en tu vida. Vivir todo como una aventura. Y bueno, no encerrarse en lo simple que te puede dar el día a día sin ponerle un poco de chispa, de pasión, de aventura, de acción. También me estaba diciendo que, bueno, en el caso de que ustedes conecten de nuevo, lo importante es como volver a conocerse, no traer cosas del pasado. ¿Sí? Así que bueno, cáncer, te vuelvo a repartir tu gema. Gema me la quita, si la tenés usada, ponela, no sé, en la billetera, en la cartera, en la mochila, en donde quieras. Y Uriel, investiga Uriel, es tremendo. Te mando un beso enorme, cáncer. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Como dije antes, si querés contarme de tu situación, me encanta leer lo que me deja, mientras que sea con buena onda. Queda en el canal, si no, YouTube lo borra automáticamente. Bueno, cáncer, ya nos vemos directamente la segunda quincena de septiembre. Te mando un beso grande y espero que prontito, bueno, claramente logres sanar si estás atravesando por esa situación. Beso grande, cáncer, hasta luego.